Con el desarrollo de nuevas herramientas como GUPAC, seremos capaces de minar monero de forma totalmente descentralizada, fácil y básicamente en cualquier sistema operativo, ya sea Linux, Windows o Mac. Todo esto con una bonita interfaz gráfica. Esta guía, muchachos, está compuesta de la siguiente forma. En la primera parte te daré una breve explicación de lo que es monero, P2Pool, XMRig y, por supuesto, GUPACS. Luego pasaremos a descargar GUPACS, verificar el hash y las firmas de los archivos que hemos descargado. Por último, pondremos en marcha nuestro GUPACS para que puedas minar monero en P2Pool de forma descentralizada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Lovera XMR, probablemente el único canal que hable sobre monero en español. Si estás viendo este vídeo desde un sistema operativo Windows y te gustaría poder minar en él, suscríbete porque probablemente mañana o pasado mañana estaré subiendo la versión para Windows. Sin más preámbulos, muchachos, comencemos. Muy bien amigos, vamos a tratar de explicar brevemente, ojo, brevemente, algunos conceptos. Bien, monero. Para los que son nuevos, monero, como ustedes saben, es una criptomoneda segura que protege la privacidad de los usuarios de forma predeterminada. Esto quiere decir que, por defecto, sin que tengas que hacer absolutamente nada, cada una de las transacciones que se realizan en la cadena de bloques de monero protegen al emisor, receptor y las cantidades siempre están ocultas. Si quieres saber más en profundidad sobre monero, te recomiendo que te suscribas a este canal porque, obviamente, está dedicado exclusivamente a contenidos sobre monero, privacidad y seguridad. Es importante que entiendas que existen diferentes formas de correr un nodo de monero. Entre ellas puedes usar monero GUI, una interfaz gráfica que, entre otras cosas, te permitirá conectarte a otros pares para descargar la cadena de bloques de monero y puedas correr, valga la redundancia, un nodo completo. De una vez te anticipo, ojo, de una vez te anticipo de que no es necesario correr un nodo de monero para minar y utilizar GUPACs. Ahora pasamos a P2Pool. P2Pool es un software que te permite crear o unirte a una pool de minería peer-to-peer de forma descentralizada. P2Pool fue un concepto diseñado originalmente para Bitcoin, pero como muchas cosas fue abandonado. Un miembro de la comunidad de monero, concretamente es Chernook, espero haberlo pronunciado correctamente, reescribió todo desde cero para hacerlo compatible con monero, solucionando muchos de los problemas que tenía el código original para Bitcoin. P2Pool es una opción excelente para la minería ya que te ofrece las ventajas de minar en una pool centralizada con los beneficios de hacerlo, por ejemplo, en solo. Sobre todo beneficios para la red. Entre algunas de las características más importantes que tenemos al utilizar P2Pool es descentralizado. No hay un servidor central o un administrador que controle tu hash rate. P2Pool no puede hacer un ataque de 51%. Es sin permiso. No necesitas permiso para participar en la minería ya que es peer-to-peer. No sé si recuerdan el caso de Ethermine en el cual estaban bloqueados los mineros de Rusia por aspectos políticos. Esto no sucede en P2Pool. Sin custodia. Los fondos nunca están bajo custodia. Todos los bloques de la pool se pagan directamente a los mineros. Sin comisiones y con pagos mínimos bastante bajos. Concretamente 0.0003 monero que es lo mínimo. XMRig pues por supuesto es el software más recomendado para minar monero. Está muy bien optimizado para alcanzar el máximo rendimiento de tu CPU. Y es lo que utilizaremos en este tutorial. Es lo que utiliza GUPax. Ahora tenemos pues GUPax. El cual es una interfaz gráfica que nos permitirá configurar, actualizar y gestionar P2Pool y XMRig. Ojo. P2Pool y XMRig. De una forma sencilla a través de una interfaz gráfica. Para que se entienda la estructura de cómo funciona esto es la siguiente. XMRig se conecta y mina hacia tu instancia de P2Pool. La cual, esta instancia de P2Pool, obtiene los bloques directamente de un nodo de monero. Este nodo puede ser el tuyo. ¿Vale? Puede ser tuyo. El cual corres en la misma máquina. En local. O en remoto también. O puede ser un nodo de un tercero. Tu instancia de P2Pool se carga con la dirección de tu wallet. Y cualquier minero XMRig que se conecte a ella, minará para tu wallet. Ojo porque esto es importante. Tu instancia de P2Pool se puede conectar o bien a tu propio nodo o bien a un nodo de tercero. Obviamente con los problemas de privacidad que esto puede acarrear. Por lo tanto, en modo local, podrías correr una sola instancia de P2Pool que a su vez estará conectada a un nodo de monero. Y podrías tener diferentes mineros conectados a esta instancia. Minando para tu wallet. Como he dicho, la instancia de P2Pool se carga tu wallet. Esto lo explicaremos en otro video ya que lo puedes hacer de forma local. Lo puedes hacer de forma remota para que varios mineros estén conectados a una sola instancia de P2Pool. Por ahora, utilizaremos Gupa en su versión por defecto. Es decir, no necesitas correr un nodo de monero. Ya que Gupax se conectará a un nodo de un tercero. Ahora sí muchachos, vamos a pasar a descargar y configurar lo que vendría siendo Gupax. Lo primero que te haremos será descargar Gupa en el siguiente enlace. Aquí tenemos la página oficial de Gupax. Te voy a dejar el enlace en la descripción del video. Y aquí a la derecha tenemos el apartado Release. Si le damos clic nos llevará hacia la última versión que es la 1.1.2. Aquí bajamos donde están los assets. Hacemos clic y tenemos dos versiones para Linux. También lo tenemos para Windows pero ya se lo explicaremos en otro video. En Linux tenemos la versión Bundle que vemos aquí. Y tenemos la versión Standalone que vemos aquí. En resumidas cuentas, la versión Bundle te viene con XMRig. Y te viene con P2Pool de todo aquí mismo cargado. La versión Standalone solamente te viene con Gupax. Tú deberás descargar por separado P2Pool y XMRig. Y indicarle a Gupax donde los tienes alojados. Yo prefiero, para que sea mucho más sencillo, utilizar la versión Bundle que ya viene todo. Obviamente que hay un poco de confianza porque no sabes concretamente la versión de P2Pool y XMRig que viene. Es de código abierto y todo lo podrías verificar pero bueno, hay un poquito de confianza. No pasa nada, lo descargamos. Una vez que lo tengas descargado, en mi caso yo lo tengo en una carpeta de Monero. Dentro de mi carpeta de Monero tengo aquí Gupax y la tengo aquí dentro. Yo estoy utilizando Linux Mint y es lo que yo recomiendo a todos los usuarios que quieran empezar y quieren utilizar Linux. Una vez que lo tengamos descargado, fijaos que yo lo tengo aquí. Vamos a verificar la autenticidad de todo esto. Fijaos, aquí en el apartado de PGP Signature le damos clic y se nos abrirá esto. Esta es la clave pública de Ginto Hanayo, la cual vamos a utilizar para verificar que este mensaje sea correcto. ¿Cómo la añadimos? Yo les recomiendo que utilicen GPA. Fijaos lo sencillo que es esto. Vamos a abrir esto en un terminal. Le damos aquí clic derecho, abrir en un terminal. Y fíjense lo que yo voy a hacer. Yo voy a escribir GPA y lo que me va a hacer es que me abre esta página. Yo tengo aquí mi llave y tengo aquí la de Ginto Hanayo. ¿Cómo podemos importarla? Hacemos así. Copiamos, clic derecho, copiar. Abrimos nuestra terminal. Perdón, abrimos nuestra GPA. Y aquí dentro de aquí le damos CTRL V. Y se nos van a importar las llaves públicas de Ginto Hanayo. Una vez que las tengamos, fíjense que aquí tenemos una huella dactilar. Verificar ustedes de que su huella dactilar coincide con la mía porque ya yo lo he verificado y sé que es la huella dactilar de Ginto Hanayo. Luego que lo hayan verificado, hacen clic derecho. Le dan a donde pone Set, Agner, Trust y le dan Absoluta. Le dan Aceptar y ya tenemos añadida la llave pública de Ginto Hanayo. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es verificar que esta información es correcta. Para ello hacemos clic derecho, copiar. Nos vamos nuevamente a nuestra GPA. Aquí donde pone Windows nos vamos a Click Board. Se nos abre esto. Le damos Pegar y le damos a Verificar. Lo que va a hacer es verificar ese mensaje que está escrito con la llave pública de Ginto Hanayo. Y fíjense que pone válida que pertenece a una firma correcta para Ginto Hanayo. Entonces, ¿qué nos dice esto? De que este mensaje que está aquí es correcto. ¿Y qué tenemos en este mensaje? Tenemos los diferentes hashes para las diferentes versiones del GUPACS. Para la versión Bundle, para la versión Standalone y para el resto de versiones. Lo que nosotros, como nosotros hemos descargado la versión Bundle, vamos a verificar este hash. Nuevamente, para ello nos vamos aquí a la carpeta. Clic derecho, abrir en un terminal. Fíjense lo sencillo que es esto. Le damos SHA-256, zoom. Colocamos, hacemos un espacio, GUPACS, guión. Y es lo que tenemos aquí. Vale, para ello podemos hacer tabulador para que se autocomplete. Le damos Enter y nos da un hash. Concretamente el hash SHA-256. Ese hash lo tenemos que comparar con el hash que nos aparece en el GitHub de Ginto Hanayo. Que hemos verificado que esta información es correcta. Fíjense, comienza por 78F5. 78F5 y termina en 5C79. 5C79. Con lo cual ya hemos verificado la firma y es correcto. Listo, ya no tenemos que hacer absolutamente nada. Una vez que ya lo tengamos descargado, le damos clic derecho. Esto en Linux Mint. Clic derecho, extraer aquí. Se nos van a extraer estos archivos. GUPACS, GUPACS, XMRI, P2Pool. Hacemos clic derecho y propiedades y nos aseguramos de que en permisos se esté en ejecutar el archivo como un programa. Por lo general ya está por defecto. Hacemos doble clic y se nos abre esta casilla, así, esta interfaz gráfica de GUPACS. Vamos a reducir aquí un poco el tamaño para que sea más fácil. Tenemos aquí el About, donde te da información sobre GUPACS. Tenemos el Status, que nos dará información sobre GUPACS. Sobre P2Pool cuando ejecutemos P2Pool. Y sobre XMRIG. Aquí en GUPACS pues tenemos el Uptime. Lo que está ocupando GUPACS en CPU. La memoria que ocupa GUPACS. En este 4 apenas unos 184 MB. El sistema unos 6 MB. La memoria, en este caso yo tengo 32 GB, 34 GB. Y el procesador, que es un Ryzen 9 3900X. Si nosotros nos vamos aquí, podemos elegir el P2Pool para ver todos los datos de P2Pool. Pero lo vamos a dejar en proceso. Si nos vamos a GUPACS, de forma predeterminada ustedes lo van a tener en simple. Aquí le damos Check for Update. Y él lo que va a hacer es conectarse a una API para verificar de que todo esté actualizado. Fíjense que está Update vía Tor. Se va a actualizar vía Tor. Auto Update. ¿Vale? Y tenemos aquí Ask Before. Antes de salir, que nos pregunte si queremos abandonar. Y Guardar antes de salir. Podemos hacer en avanzado. Y aquí nosotros podríamos indicar, por ejemplo, dónde tenemos P2Pool. Los binarios de P2Pool. Y dónde tenemos XMRIG. También podríamos ajustar el tamaño de la ventana. Pero bueno, podemos dejarlo en simple porque realmente no lo necesitamos. Vamos a P2Pool. Y aquí tenemos la forma de correr P2Pool totalmente sencillo. Por defecto vamos a estar en simple. Aquí tenemos que colocar nuestra dirección de Wallet. En este caso, puedes utilizar Monero.com, K-Wallet, Moneruyo, Feather Wallet para minar hacia esa dirección. En este caso, yo estoy utilizando Monero.com, la cual es una billetera de código abierto para dispositivos móviles. Compatible con iOS y Android. La puedes descargar desde la diferente App Store. Y es importante que utilices la dirección principal, la que comienza por 4. No una subdirección que comience por 8. Ojo, esto es importante. Copias esa dirección y la pegas aquí en este apartado. Luego podemos seleccionar los diferentes tipos de nodos. Si no te aparece, le das a donde pone PIN Remote Node. Como les he dicho, nos vamos a conectar hacia un nodo externo. Si te vas al apartado de avanzado, podríamos colocar aquí los diferentes puertos y direcciones IP para conectarnos a un nodo personalizado. Pero como nosotros no lo vamos a hacer, lo dejamos en simple y buscamos el nodo que más cerca esté. En este caso, pues por ejemplo, podría ser M1Pouti. Seleccionado y le damos aquí donde pone Start P2Pool. ¡Pum! Lanzamos P2Pool una vez que hayamos colocado nuestra dirección de wallet y automáticamente va a empezar a correr. Debemos esperar hasta que veamos un mensaje que ponga sincronizado. Para luego, una vez que veamos ese mensaje, saltaremos a XMRIC. Así que vamos a esperar un poco. Muy bien, como podemos ver, ya tenemos aquí sincronizado. Ya está sincronizado P2Pool. Ya se ha cargado todo completamente. Ahora pasamos a la pestaña que pone XMRIC. En esta pestaña tenemos aquí la posibilidad de seleccionar la cantidad de hilos que queremos que nuestro CPU ejecute. En este caso, como yo estoy grabando y tiene una carga, lo voy a dejar en 6 hilos. Si nos vamos a la pestaña, aquí simplemente podríamos darle a Play. Aquí es donde pone Start XMRIC. Nos fuimos a P2Pool, le dimos a Start. Ahora XMRIC Start. Pero podrías hacer avanzado y aquí tienes diferentes opciones que no vamos a tocar ahora mismo. Pues por razones obvias, el video sería demasiado largo. Le damos a Simple y le damos a Start XMRIC. Aquí nos va a decir que metamos la contraseña sudo como administrador. Lo cual voy a hacer. Le damos a Enter y automáticamente se ejecuta XMRIC. Fíjense que ya está online. Aquí ya está corriendo. Como le hemos dado permisos root, te va a ejecutar el MRS. Fíjense que nuestro CPU es de 24 hilos. Y ya estamos obteniendo lo que sería el Hash Rate y todo lo demás. Si nosotros nos vamos aquí donde pone Status, vemos que el Hash Rate aproximadamente es de unos 3900 hashes por segundo. Porque estamos corriendo apenas unos 6 hilos. Aquí lo vemos. 6 de 24. Esto nos permite dedicar una parte del CPU para la minería y otra parte para otro tipo de cosas. Y así de sencillo, queridos amigos, es minar monero utilizando GUPAX. No necesitas un nodo de monero. No necesitas descargar nada. Simplemente descargando GUPAX, ejecutándolo. Te vas aquí donde pone P2Pool, le das a Play. Te vas a donde pone XMRIC y le das a Play. Y ya automáticamente estás corriendo. Aquí podríamos utilizar nuestro propio nodo. Pero, como les digo, esto lo dejaremos para otro vídeo. Espero que te haya gustado este vídeo. Suscríbete a mi canal. Recuerda que vas a recibir pagos constantemente hacia la dirección que has seleccionado. La dirección que has puesto aquí. Ya sea en tu dispositivo móvil, en FederWallet, MonerUyo, Monerocon o KeyWallet. Si te vas a Status, pues ves todo el status completo. Estaremos haciendo vídeo para profundizar más en GUPAX. Suscríbete a mi canal. Hasta la próxima. Nos vemos, chicos.